Ahí va a lacer en derecho, por favor. Los que están en derecho, salgan y váyanse. Acaba de suceder algo muy fuerte. Vean hasta qué grado hemos llegado y que van y nos balacen a nosotros en la escuela. Por favor, si tienen amigos conocidos que estén en ingeniería, en derecho, por favor, háblenme y salgan de ahí lo más pronto posible, por favor. Fue adentro de las instalaciones, fue en los salones, llegaron, no sé, unas personas y empezaron a disparar, por favor, avisen, por favor. Yo estaba aquí partiendo una clase, escuché nada más una ráfaga de 5 a 10 tiros y pues empezó a correr aquí los alumnos. Fue lo que de momento tenemos conocimiento. En la construcción sabemos creo que fue desde la gente una alumna la que fue blanco de ese atalio, desconociendo los motivos. Esta tarde, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zacatecas suspendió clases, ha suspendido clases hasta nuevo aviso. Por ahora se informan que se siguen haciendo peritajes y que se revisan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, ha informado que el estudiante ya había sufrido un secuestro y dijo que su crimen podría estar relacionado con el homicidio del hijo de un secretario del Ayuntamiento de Zacatecas, quien también es profesor de esa facultad. A la joven, también, esta joven fue asesinada esta mañana. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.